Hola a todos, bienvenidos al cuarto módulo, los efectos de la práctica de mindfulness, en donde juntos aprenderemos las habilidades y actitudes que se desarrollan con su práctica, así como también los mecanismos psicoterapéuticos. Finalmente, también contaremos con una entrevista que se realizó al experto en mindfulness, Vicente Simón, en donde él nos explicará mindfulness y las emociones. Gracias por ver el video.